Baby, solo por ti, quiero vivir, quiero vivir Nena, si tú me dejas, si no me besas, yo moriré Y ahora si tú no estás, no te debes alejar o no, sin ti no sé vivir, 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 vivir Y ahora si tú no estás, no te debes alejar o no, sin ti no sé vivir, 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 vivir Baby, solo por ti, quiero vivir, quiero vivir Nena, si tú me dejas, si no me besas, yo moriré Y ahora si tú no estás, no te debes alejar o no, sin ti no sé vivir, 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 vivir